bienvenidos a mundo emprendedor hoy te explicaré cómo habilitar las miniaturas personalizadas y también muy importante a cómo colocarlas correctamente para que te aparezcan al momento de publicar tus vídeos a youtube y antes de comenzar te hago una invitación a suscribirte a este canal subo vídeos muy interesantes todos los días así que comencemos con la explicación muy bien ya me encuentro en mi canal de youtube y lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la esquina superior derecha en la en el icono de nuestro canal vamos a darle un clic para seguidamente ingresar en creator studio y del lado izquierdo si te fijas tenemos una serie de opciones vamos a elegir la que dice canal dándole un clic y vamos a entrar de hecho en la que dice estado de funciones debe estar seleccionada esta opción ok y bueno lo que quiero decir es que si tú quieres colocar tus miniaturas personalizadas en tus vídeos necesita ser un socio verificado si te fijas aquí abajo en este cuadro dice miniaturas personalizadas yo lo tengo habilitada y la tengo habilitada porque ya cumplí con el proceso de verificación entonces necesitas verificar tu cuenta en tu caso si no lo tienes habilitado aquí te aparece un botón un botón que dice verificar simplemente le vas a dar un clic y es seguir dos pasos ya que le des clic te va a mandar el paso 1 y en el paso 1 te piden verificar tu cuenta por teléfono ya que con esto vas a poder desbloquear funciones adicionales en youtube y con esto vas a poder a su youtube se va a poder asegurar de que tú eres real y no eres un robot entonces te va a pedir que selecciones tu país y que tú puedes recibir un código de seguridad ya sea por mensaje de texto o por llamada con mensaje de voz automatizado tú eliges la opción y colocas tu número de teléfono y le hacen enviar después te va a llevar al paso número 2 en donde simplemente tienes que colocar el código de seguridad que te mandaron a tu número celular lo ingresas en la casilla y le hacen enviar y ya con esto serías un socio totalmente verificado y ya puedes colocar tus miniaturas en cada que vayas a subir un vídeo que por cierto te voy a explicar a continuación cómo subir correctamente las miniaturas para que al momento que tú subas un vídeo y le des clic en publicar realmente se publiquen en tiempo real ok para eso nos vamos a ubicar en la esquina superior derecha en donde se encuentra este pequeño icono si te fijas dice crear un vídeo ahí vamos a darle un clic y seguidamente damos clic en subir vídeo entonces ahora sí vamos a colocar rápidamente el vídeo que vamos a subir en este momento yo ya lo tengo identificado aquí está le damos en abrir y si te fijas está empezando a subir y bueno aquí básicamente tenemos que llenar los campos indicados no por ejemplo es el título la descripción y las etiquetas voy a cortar el vídeo para inhalar rápidamente muy bien lo que te recomiendo es cambiarlo de público a privado y también es muy importante esperar a que termine de subirse el vídeo para después colocar nuestra miniatura si te fijas dice que ya se completó el procesamiento pero yo lo que hago es esperar hasta que me aparezca aquí una imagen que por cierto la imagen la va a tomar de mi propio vídeo pero obviamente que esa imagen no no la vamos a querer vamos a obviamente agregar nuestro nuestra propia miniatura ok así que esperamos unos cuantos segundos a que se cargue una imagen automáticamente en este caso se colocó esta imagen vamos a desplazarnos ahora sí hacia el pie de página para darle clic donde dice miniatura personalizada y elegir nuestra miniatura en este caso vamos a buscarla rápidamente yo ya identifique dónde está esta miniatura simplemente la seleccionamos le damos en abrir esperamos unos cuantos segundos si te fijas dice que se está subiendo entonces vamos a esperar unos cuantos segundos por lo pronto vamos a irnos un poco hacia arriba para que veas cómo es que se cambia ello debe cambiar automáticamente vamos a esperar esperamos unos cuantos segundos más a esta ya se cambió ahora sí ya puedes cambiarlo de privado a público ok y ya al momento que le explique en publicar pues automáticamente te va a aparecer la miniatura personalizada y bueno con esto damos por concluido este vídeo en donde te explique cómo habilitar las miniaturas personalizadas y cómo colocarlas correctamente para que te aparezca al momento de publicar tus vídeos en youtube muchas gracias por tu atención si tienes dudas me las puedes dejar en los comentarios no olvides suscribirte porque subo vídeos bien interesantes todos los días así que te veo en el siguiente vídeo te saluda adrián dueñez hasta la próxima